¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Mola la bola de mi bolo, ni cristal ni cuarto, ya En horas como el suizo, puntualidad británica Abierto el horno fresco, quítate las legañas, jo, jo, jo Amistad al año y santas con regalo Autónomo yo me lo hago Escribo mierda seca y entre tantas siempre huele algo Prueba marciano, toma rebaño al tarro El borreguito recordando ¿Cómo coño se fue la luz del cuarto? Vaya, perdió el rebaño y la cuenta en la cuarta Copa del mundo, pa'l talento que le vas a hacer Es lento este que habla, pero las ves rápido Dentro del agujero una salida al lado La chispa, el combustible y fiesta por todos lados Cuerpos a cachos, hechos cenizas Congestión en los rostros, ya Caracoles y rastros Cinco jornadas y desplegamos, bro Olvidamos rápido otro día, Johnny Son mis pasos, caminan solos Me tramban aprendidos Fuera del juego, perro sin amo Canso de crucigramas, ¿qué? Bajamos, sí como lo sabes Siembra alguien esperando con lo acordado Toca esperar culos pelados, ya One, two, man 24-7, siempre, todo el año el mercado Me tanga, Dios, esto que es De reces últimos 10 y Walking Dead Otra vez ardiendo La cabina, traga carne de fía Oreja colora, corona el sol el día Ya, brisas en la ventana La suerte escondía ¿Cómo lo llevas yo? Pues día a día Coronel, un horizonte inalcanzable al fondo Final romántico rascando cicatiz Se avecina, tormenta siempre De cuando en cuando, sanjando el grano Si se pone rebelde, quirófano y descanso La violencia del manso Un vaso roto, sangre a sangre El corte distraído Coño, no lo advertí, cabrón Así que fome otro Discúlpeme, señor Corre a mi cargo A su disposición No olvides visitarnos, ya Y siempre bienvenido Oigo tus euros Oídos olvidadizos Tanto vocabulario El terapeuta, mudo Como todo Pagas privado, ya El círculo encantado Prejuicios al desnudo Sinceridad encubierta Y mañana, ¿qué he dicho? Valen disculpas, capitán Mira, no calabozo One, two, ya Otro día, Johnny Son mis pasos Caminan solos Me traen Van aprendidos Fuera del juego Perro sin amo Ya Canso de crucigramas Que bajamos Ya One, two, ya Otro día, Johnny Son mis pasos Caminan solos Me traen Van aprendidos Fuera del juego Perro sin amo Ya Canso de crucigramas Que bajamos 24-7 Siempre Todo el año El mercado 24-7 Siempre Todo el año El mercado Ya Como, como, como Cuando, cuando, cuando Mola la bola De mi bolo Ni cristal ni cuarzo En horas como el juicio Punto a vida Británica De tu color No fresco Date las legañas Jo, jo, jo Amistad al año Y santas con regalo Autónomo Yo me lo hago Esquivo mierda Senta y desata Siempre huele algo Prueba mexiano Toma rebaña el tarro Ja El borreguito Recordando Como coño se fue La luz del cuarto Vaya Perdió el rebaño Y la cuenta en la cuarta Ja, ja, ja Que bajamos Ya 24, 24, 7 Siempre Todo el año El mercado 24, 24, 7 Siempre Todo el año El mercado Todo el año